Muy buenas tardes, la parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta este microprograma llamado Compartiendo la Palabra. Unos minutos para leer la lectura del Evangelio y tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hermanos, en el Evangelio que vamos a leer, Jesús nos advierte que caminar en la fe es algo muy dificultoso. No se puede caminar hacia el Señor como si nada pasara, ya que nos trae consecuencias, renuncias, abandonos y sacrificios. Por eso, caminar en la fe es fruto de una decisión y no de un mero entusiasmo. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y del 12 al 14. Jesús dijo a sus discípulos, No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Y en esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Hermanos, este evangelio es muy sorprendente. Las personas pueden imaginar que el resumen más perfecto de una religión tenga algo que ver con conceptos espirituales y religiosos. Sin embargo, para Jesús, el resumen más perfecto de toda la Biblia es, trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Lo que usted desea de los demás, hágalo con ellos. Si nosotros hiciéramos lo mismo con los demás, el mundo sería nuevamente un paraíso. Todos estaríamos satisfechos y felices. Y salir de casa sería un auténtico placer. Y es que resulta extraordinario la humanidad tratando bien a la humanidad. ¿Algún día lo verán nuestros ojos? Hermanos, la norma que señala Jesús en este evangelio es muy positiva. No se trata de poder decir tranquilamente, yo no le hago mal a nadie, sino de tratar de hacer el bien. Todo lo bueno que deseamos para nuestra vida, procurémoslo también para nosotros. Y eso ocurre muy especialmente en nuestras familias. Con quien más nos trata, nos cuesta mejor dicho, de llevarnos bien, es directamente con las personas con las cuales convivimos. Por eso hoy le pedimos a Jesús, te rogamos, que tus discípulos, si realmente nos sentimos discípulos del Señor, seamos varones y mujeres fundamentados en la verdad, embebidos de caridad, apasionados por la libertad, y comprometidos con los valores del reino. Como los señores Jesucristo. Gracias, Señor. Hermanos, no basta abrazarse con el sacrificio que supone el cumplimiento del deber, que esa es la base, lo que tenemos que hacer todos los días. Hay que hacer un poco más. Y eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Hermanos, gracias por acompañarnos. Mañana los invitamos a compartir un nuevo espacio de este programa llamado Compartiendo la Palabra. Gracias por escucharnos y que Jesús los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.